¡Hijo de puta! Y no me la dijeron, me dan la parte 1 de la ecuación, pero no me dan el dato 2, es jodido, eh, estoy muy atento, muy atento, a ver cómo le hacemos, lo metemos, pediré a la FIFA que me va a jugar con 12, a ver, buscaremos, buscaremos la solución. Tengo los pies congelados, puta madre, les voy a enseñar, les voy a enseñar un truco porque cuando hace frío, pónganse bolsas, así, miren. No sé si usted cree que se merece seguir en El Español. ¿Quién está? Pues me la suda, ya le dije el otro día. Hijo, vamos a dedicarse a hacer nuestro trabajo y luego lo otro. Pero yo le pregunto si usted cree que se merece seguir. Yo le contesto que me la suda. ¿Cómo ha ido? Dije, hijo de puta, puta madre, chingada madre, así dije. Pero lo digo, pues hace 15 años, lo digo 10 o 12 veces por partido. Si es eso, bien expulsado, porque si dije, hijo de puta. Y cinco meses antes había dicho, ante la duda, la más te tuda. Porque el árbitro dudó, dudó, y yo le dije a Lini, ante la duda, la más te tuda. Sí, sí, hombre, muy bonito, salió muy bonito. No iba dirigido a nadie, es como cuando Hugo se echaba sus maromas y hacía así. Tampoco, no le busquemos tres pies al gato. Simple festejo, puro y duro. No tiene receptor. Sí, Javier, aquí le llamamos a eso, Fela Butifarra. Si me puede confirmar que en su país le llaman mentar la madre. Sí, pero es distinta, es así. Es sin pegarte aquí y es arriba del hombro, así. Y se dice, chingas a tu madre. Seguramente eligué. Muy bien, hijo de tu puta madre. Bien, Oscarito, cabrón, qué tirazo, la puta madre que te parió. Seguramente eligué eso. Yo creo que no, chingas, eso es lo que yo creo. En mexicano. Pero bueno, ni las manos metimos. ¿Qué pasa por tu mente cuando cae el primer gol de Estados Unidos? ¿Y cómo te sientes ya en este momento después de tantas semanas tan largas que se han vivido? No, es que por mi mente pasa por mi cuerpo. Gracias, hijo. Últimamente o en últimos días ha circulado una... Algunos colegas han hecho pública una versión sobre que exista un contrato que obliga a la Federación Mexicana de Fútbol a convocar a Nery Castillo. Suponiendo sin conceder que existiera este contrato. ¿Usted, tú, Javier, te prestarías a eso? Suponiendo sin conceder rufo, no más. Perdón, perdón, la expresión es muy coloquial.